También es tradición en este fin de año que los trabajadores que recolectan la basura, pues, pidan su aguinaldo de alguna manera. Usted coincidirá conmigo que, si bien es cierto, a veces, en ocasiones, pues, ahora sí que casi casi literalmente se las ven negras. Bien ganado, por supuesto. Ese es el sondeo que hizo nuestro compañero Joel Cosío con las cámaras de Meganoticias. En esta temporada se muestran unos complacidos, otros inconformes, al contribuir con el tradicional aguinaldo, que piden casa por casa los recolectores de basura municipales. Como ya tiene su aguinaldo ellos que le dan de su trabajo, digo yo, no, no, ya uno es voluntario lo que uno les quiera dar. Ya, si uno le quiere dar, pues, le da y si no, no. Definitivamente, porque es un agradecimiento, ¿no?, como un apoyo a ellos en el economía. No, definitivamente lo veo muy mal porque, pues, ellos reciben aguinaldo en su trabajo, en el municipio. Solamente que no le estuvieran pagando, pues, entonces tendríamos que pagarle nosotros la comunidad, pero yo creo que no procede. En fechas pasadas se les prohibió al gremio policíaco pedir apoyos a la comunidad. Esta es la postura de la Dirección de Sanidad Ambiental de Servicios Públicos Municipales respecto a los recolectores de basura. Nosotros no podemos prohibir algo que nosotros no estamos diciéndole al trabajador que lo haga, ¿sí? La población es la que le otorga ese beneficio al trabajador de recolección de basura. De años anteriores se lo ha otorgado, ¿sí? Y se lo otorga, ¿por qué? Porque la población está contenta por el servicio de recolección, porque se le está brindando, ¿sí? Un servicio de calidad. Hay quienes creen esta traición se tiene que erradicar, porque los servidores se aprovechan de la buena voluntad de las personas. Y en forma drástica, porque si no les da uno a los recolectores de basura, después las jabas, cuando uno se las pone para que se lleven la basura, se las maltratan. Como que es una represalia porque no les dan aguinaldo en las casas, en los domicilios. Pues casi como un chantaje, diría yo, porque si no da uno a aguinaldo, entonces le hacen un daño a uno. El apoyo económico a los recolectores de basura no es una obligación. Si usted considera que lo merecen, otórguelo. Como agradecimiento. Imágenes de Mahatma Fon, Joel Cosío, Meganoticias.